Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a repasar alguna que otra noticia y haremos un análisis de Bitcoin, el cual está en un punto a corto plazo más que importante. Así que, empezamos. Bueno, antes de nada, comentaros dos cosas muy rápidas. La primera, me voy a París mañana por la mañana, a las 7, pero igualmente tengo varios vídeos preparados, los voy a ir sacando poco a poco, algunos de análisis de Bitcoin, súper, súper importantes, otro donde regalo tokens, ya veréis el tipo de vídeo, así que no os preocupéis porque además de esos vídeos que ya tengo grabados, a la que encuentro un hueco por allí, grabo vídeo, ¿vale? No por nada, sino porque ya sabéis que analizo para mí, porque me dedico a esto, no me cuesta nada poner la cámara y verbalizarlo, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, abajo en el primer comentario fijado tienes un vídeo de mi canal secundario donde analizo Bitcoin más a largo plazo, hace un par o tres de días hablando de esta caída de hoy, ¿vale? Muy importante que entendamos los motivos técnicos por los cuales comentaba que el precio podía caer o era lo más probable, así que si te interesa ese conocimiento, pues abajo en el primer comentario fijado tienes el link del vídeo. Vamos allá directamente al grano, no me quiero enrollar mucho. A ver, tema noticias. Hoy teníamos varias noticias económicas en cuanto a calendario, ninguna ha afectado, ¿vale? Como veis, facilidad marginal del Banco Central Europeo, plana, tipos de interés plano, lo que ya se esperaba, se espera que pueda haber subidas, pero más adelante, no ahora. Y luego tema de IPCs, todo plano, ¿vale? Subsidio por desempleo no ha afectado realmente. Es un dato que en mi opinión pasa un poco a segundo plano con todo lo de todos los IPCs. No es que sea un dato inútil, ¿no? Sino que es un dato que cuando te eclipsan otros datos, pues bueno, es importante entender que el foco va a estar en ello, ¿de acuerdo? Igualmente, sí que es verdad que ha habido un desbarajuste, ha habido sorpresa en este caso, pero no ha sido prácticamente nada. O sea, se esperaba 216K, han sido 227K. O sea, son 11K de diferencia, no ha habido tampoco ese problema de un desbarajuste importante como hemos tenido en muchas otras ocasiones y no hace demasiado tiempo, ¿vale? Hace, de hecho, no sé exactamente el tiempo, voy a manquear, pero hace menos de tres meses, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Vamos a ir a comentar un par o tres de noticias. De entrada, grupo de trabajo del Parlamento ruso. Debería haber mecanismos para controlar las transacciones de criptomonedas. Rusia no sé a qué jugar realmente porque el cronograma de Rusia es el siguiente. Primero, Biden prohíbe las criptomonedas, pero no las criptomonedas entre paréntesis Bitcoin, sino las criptomonedas entre paréntesis activos digitales, ¿vale? Posteriormente salen diciendo que realmente, a ver, que igual Bitcoin no sé qué, pero que las criptomonedas en sí son útiles, que habría que tenerlas en cuenta. Luego, posteriormente, salen diciendo que las criptomonedas y Bitcoin son interesantes, que habría que regularlas positivamente. Eso no Biden, sino diferentes grupos parlamentarios de Rusia. Y ahora dicen que realmente tienen que haber mecanismos para controlar las transacciones de criptomonedas. Entonces, no sé a qué juegan, no sé qué es lo que quieren, si realmente prohibirlas o no prohibirlas. Están, pues bueno, jugando al gato y al ratón. Ahora que están viendo que las necesitan realmente, fijaros cómo se empiezan a interesar en ese sentido, ¿vale? Esto porque lo comento, primero para enseñaros la ineficiencia de Rusia en este sentido. Bueno, en muchos otros, pero este es uno de ellos, es uno de los más latentes. Y luego, para que entendáis que la manipulación está al orden del día. Es decir, vale, sí, China las prohíbe, pero claro, es que China prohíbe hasta Google. O sea, tú en China no te puedes conectar a Internet. Porque es un país que no te lo permite. Ya está, aquí hay el control absoluto de todo. No te puedes conectar a Internet porque igual ves cosas que no interesa que veas. Entonces, claro, pues imaginaos una criptomoneda donde no te pueden controlar nada, ¿no? Así que, un poquito vamos a tener en cuenta el tema de la manipulación, el tema de todo este tipo de informaciones. Pasamos al siguiente. El CEO de Binance negoció la compra de Chelsea, actual campeón de la Copa Mund... Bueno, el Chelsea, vaya. Lo que pasa es que ha salido una orden justamente hoy en Reino Unido donde vetaban al Chelsea de todo. Bueno, más direccionado a Abramovich. O sea, no puede hacer nada, no puede fichar, no puede vender entradas, no puede vender el club, no puede vender jugadores, no puede hacer absolutamente nada, ¿vale? Claro, no hay Dios que vaya a comprar ese equipo porque no se puede, está prohibido. Así que nada, es una orden directa donde, pues, no son palabras textuales, pero Boris Johnson, que es el que parte el bacalao ahí en Reino Unido, lo que sale y dice parte el bacalao, vaya manera de hablar. Pero bueno, ya me entendéis, lenguaje coloquial también. Ha dicho, no textualmente, pero bueno, de una manera así, diciendo que a gente que ha ayudado a Rusia a hacer las barbaries que está haciendo, que ningún tipo de permisividad ni de facilidad para nada. Entonces, pues bueno, ha ido un poco en ese sentido. Siguiente. Binance desvela sus planes para dominar el mundo comprando empresas de todos los sectores. Entonces, bueno, esto es una noticia que ha salido hoy, la he visto en varios sitios. Vamos a ampliarla, vamos a poner el traductor. Este es el primer paso hacia un mercado que tiene un gran potencial en lo que respecta a la adopción de herramientas basadas en la web 3.0. Comenta, está adquiriendo una participación de 200 millones en Forbes. A ver, realmente ya sabíamos que Binance formaba parte de Forbes porque había hecho esa oferta, porque Forbes ahora salía en bolsa y Binance ahora es accionista y socio de Forbes porque tiene una participación importante. Entonces, bueno, en este caso, como veis, lo enfocan un poco al tema de la adopción de herramientas basadas en web 3.0. A ver, este tío, el... bueno, ahora no sé cómo se llama, el CZ, que tiene un nombre tan raro, realmente yo lo veo como que va muy a... como que está avanzado a su época y ya está, ¿vale? No hay más y, bueno, aquí está lo... claro está lo que está construyendo, ¿no? Ya no sólo en cuanto a Binance, que te puede gustar más o menos, sino en cuanto a la predicción que tiene. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Y en este caso, pues bueno, se está poniendo las botas en intentar meter la cuchara en empresas que están, pues bueno, mucho más reguladas, mucho más aceptadas, mucho más instaladas que Binance en este caso. Entonces, siguiente y última, vamos a traducirlo, traducir al español. Cárteles mexicanos recurren a Bitcoin, Internet y comercio electrónico. Bueno, la noticia chorra del día. ¿Y qué? ¿Sabes? O sea, el cártel mexicano... O sea, este es el típico argumento de... bueno, a ver, yo me imagino que el cártel mexicano no lo quiere para pagar a sus asalariados de manera correcta, sino que, pues bueno, lo estará utilizando para evadir algún tipo de impuesto, para evadir algún tipo de rastreo, etcétera, etcétera. Típico argumento de blanqueo de capital, droga, terrorismo, no sé qué, que es más chorra que... bueno, podría algún ejemplo, pero me desmonetizaría en el vídeo. Entonces, tenemos que tener la cabeza muy fría en este sentido. O sea, no nos pueden venir ni con el argumento este ni con el argumento de la contaminación. O sea, realmente no puede ser ni una ni la otra, porque no es real. Y esos son argumentos de falta de criterio, falta de intención e interés por buscar, por conocer, y es atacar a lo fácil y ya está. ¿Vale? Así que nada, lo quería poner aquí solo para hacer este breve comentario. Vamos a ir ya directamente a Bitcoin. A ver, estamos en una zona clave. ¿Por qué? Bien, todo este movimiento que estamos viendo de esta semana está siendo muy positivo. O sea, realmente, para las personas que esperamos, queremos y deseamos que Bitcoin haga así, este movimiento es muy bueno. Oye, ¿está cayendo un 6-7%? Sí. ¿Y qué? ¿Qué más da lo que esté cayendo? Si es que lo que tenemos que entender es algo que va mucho más allá de lo que haga al corto plazo. Tú, cuando, yo qué sé, imaginaos, cuando, vamos a poner dos ejemplos, tú cuando rompes un nivel de resistencia, para ser fuerte, ¿qué esperas? Que el precio haga así. ¿Vale? Si no hace así, no digo el típico impulso, rompe resistencia, hacemos el pullback, esperamos al testeo y tal. No, no, digo ruptura. Al romper, ¿qué esperas? Que continúe. ¿Por qué? Pues porque eso denota la fuerza, que se confirma la ruptura. Claro, si el precio hace así, ¿cómo lo ves? Como una debilidad, como un rechazo. Tú, cuando te estás moviendo, impulsos y correcciones, cuando haces así, haces así, y empiezas a hacer así, ¿qué esperas? Que hagamos así, porque viene una continuación. En cambio, si haces así y luego te pones así, luego así, luego así, ¿esto qué es? Esto no es nada. ¿Vale? Entonces, tú, cuando has hecho un impulso, has hecho un pullback, has hecho una especie de doble techo, que se ve mucho mejor en gráfico diario y demás, has hecho una high test en niveles de resistencia, etcétera, etcétera, ¿qué esperas? Es que tienes todos los argumentos, tienes el impulso, tienes el pullback, tienes la duración del pullback, tienes los niveles alcanzados, tienes el patrón en gráfico diario, tienes el patrón en gráfico semanal, la candlestick, o sea, lo tienes todo. ¿Qué esperas? ¿Qué es el siguiente movimiento? Esto. Si no es esto, todo lo que no sé hacer esto, que es negativo, es debilidad, es debilitar un argumento bajista, ¿vale? Como digo, puse ya sobre la mesa hace un par de semanas esto de aquí y comenté, todo lo que no sea esta semana, dar continuación bajista prácticamente directa, es acercarnos a esto de aquí, es acercarnos cada vez más. Entonces, dentro de esto de aquí no implica subida directa, como veis, aquí desde el máximo hasta el mínimo, hay un 30% de diferencia, aquí desde el máximo hasta el mínimo, vamos a por un 30%, llegaríamos a los 31%, ¿vale? Esto, o sea, es equivalente, es equivalente llegar a los 31% y seguir en un patrón que es similar a la acumulación, ¿vale? Es equivalente, por lo cual, todo lo que sea, ahora, no caer, luego caer un poco, luego tal, ¿vale? Sí, podremos tocar los 31%, pero ¿de qué manera los estamos tocando? No es el qué, es el cómo, ¿entendéis? Entonces, ¿por qué es el cómo? Hombre, pues porque aquí Bitcoin hizo máximos históricos, claro, aquí los hizo, y aquí también, el cómo, ¿dónde está? Pues que aquí los hace de manera muy impulsiva, con velas muy hecidas, alcistas y demás, y aquí los hace con desaceleración, doji, high test, no sé qué, no es el qué, es el cómo. Entonces, no es el qué, que es tocar los 30k, es el cómo, es que después de un patrón súper bajista, te está acostando y no estás pudiendo, ¿vale? Entonces, ampliando un poquito este análisis aquí, semanal, podemos pasar al gráfico diario y marcar niveles, ¿vale? No vamos a repetir el doble techo, el triple techo, la resistencia y demás, sino que vamos a recuperar esta zona que parecía que habíamos perdido ayer. Por eso siempre digo, tampoco es, no es el qué, es el cómo, no es el romper o no, es la continuación. ¿Veis aquí? Rompemos niveles muy importantes, nivel de 41.000, súper importante, media móvil de 50, súper importante, media móvil de 20, súper importante. Eso ya es un hecho. Oye, pero que hay fuerza, que hay continuación. No, no la hay, fíjate, se da toda la vuelta. Entonces, por eso es importante también esperar la confirmación. Entonces, volvemos nuevamente a esta zona de los 38.000 aproximadamente, nivel muy importante, nivel diagonal, que, pues lógicamente, es una zona muy importante. ¿Por qué? Pues porque marca la diferencia entre mantenemos una diagonal, una tesitura, un argumento en forma de pulva, a rompemos ese argumento e iniciamos una caída libre. ¿La caída libre qué implica? Implica, pues, la caída libre va hasta el mínimo anterior. El mínimo anterior son los 35.000, ¿vale? Ese es el punto. Es el primer punto al que podemos llegar, no en el corto plazo tampoco, a menos que haya una noticia. No va a ser en el corto plazo, a menos que pase algo con Rusia, algo con monetario, yo que sé, alguna noticia, ¿no? A menos que haya algo así, no será en el corto plazo, sino que será en el medio plazo. ¿Por qué? Pues porque primero tiene que haber la ruptura, o el testeo de este nivel, luego la ruptura, luego la confirmación y luego el llegar, ¿vale? Hay varias fases a las que aún tenemos que llegar. Oye, que capaz, que la vela de mañana se come tres fases, el testeo, la ruptura y ya está, porque la confirmación tiene que ser al día siguiente. Pero habría esa posibilidad, ¿no? Eso ya denota y destaca otros argumentos de debilidad, de falta de fuerza, de falta de solidez de un punto, que teóricamente es muy sólido, porque lo hemos contado ya varias veces. En cuanto a toques, toques de velas, lo hemos hecho una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, sería la quinta vez que tocamos. Pero en cuanto a sombras, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sería la octava vez que tocamos ese punto. Claro, cuando tienes un punto que lo has tocado ocho veces y que no has sido capaz de cerrar por debajo, es un punto sólido, es un punto fuerte, es un punto en el que confías. Romper este punto sería muy duro para el mercado. Claro, no es romperlo, es luego esperar a la confirmación, porque de la misma manera que aquí rompimos puntos y la confirmación ha sido todo lo contrario, podríamos hacer así y la confirmación que sea así y nos plantamos nuevamente en los 42.000, ¿de acuerdo? Así que nos estamos debatiendo en un punto muy, muy importante. Si miramos un poco temporalidad más intradiaria, fijaros que sí que es verdad que ahora llega ese punto en el que nos podemos marcar, oye, máximos decrecientes, sí que es verdad, oye, rupturas de diagonales, sí que es verdad, oye, mínimos, no sé qué, pero al final, ¿esto qué es? Esto es propio de una zona de acumulación, esto es propio de un patrón que no está definido. En un inicio tú empiezas a definirlo, le ves lógica, le ves estructura, tal, pero claro, a medida que se va alargando, que rompe un nivel, pero que luego se va para abajo, que lo vuelva a romper, que se va para abajo, que hace aquí un máximo creciente respecto a este punto, pero respecto a este no, el mínimo luego cae respecto a este, pero respecto al otro no. O sea, la falta de claridad en un análisis implica muchas veces rango, y el rango es falta de decisión, falta de dirección, falta de contundencia. Así que es lo que estamos viendo en estas temporidades tan bajas, ¿de acuerdo? No me voy a enrollar más, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!